Hola que tal amigos, saludo de CraftMyJoy en un nuevo video Bueno chicos, en esta ocasión les traigo un nuevo video En el cual les traigo un unboxing Y una review de un teléfono muy Muy chido, el cual es estético Y muy muy barato, espero que les guste Y pues seguramente estamos de regreso Estrenando sección, estrenando formatos Y pues muchas cosas, ahora si si no hay mas que decir Vamos con el video, los amo Normalmente la mayoría de las personas se van por teléfonos Muy grandes o de marcas conocidas Que obviamente tienen un valor Muy muy alto y tienen una potencia Casi muy 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 barato Pero existen variantes en las cuales puedes encontrar teléfonos De super buena calidad y también De un super buen precio, Sirves es una compañera La cual hace teléfonos muy buenos y realmente Pues los comercializa a un buen buen precio Y con muchas facilidades Y pues el día de hoy nos regala esta hermosa joya A la cual haremos una review y un buen unboxing Les estoy hablando del UMI Digi One Este teléfono de buen buen coste Y de buena potencia Que obviamente ahorita les traigo todas sus características Pero primero vamos a ver el unboxing Como siempre los dispositivos siempre llegan En la paquetería de DHL cuando los pagas Con el coste de envío rápido Que tarda de 7 a 10 días En llegarte y posiblemente creo que es el mas seguro En casos de comprar un teléfono celular Cuando llega el celular pues obviamente a ti te regalan Este adaptador de puerto EU o puerto europeo Para que pues lo puedas conectar en la corriente Porque el cargador que trae es diferente a los demás Como vemos la caja es muy estética Es muy chida esta en color negro Esta en color opaco y uno como muy brilloso El cual esta pues de todas maneras si de lado encajado Para que no se pueda zafar Es de manera muy estética Que te lo tengan muy muy elegante Al pasar a destaparlo Obviamente lo quitamos aquí con cuidado Y vemos que esta caja se ve muy muy buena en el diseño Al destaparla Directamente nos encontramos con una carta De obviamente el del dueño de la marca O de la marca Umidigi La cual te dice que muchas gracias por adquirir este dispositivo Que es lo que tiene Que es lo que te pueden dar Que pues te desean Que tengas un buen día Etcétera, etcétera Abajo de la carta ya tienes el dispositivo El cual ya viene integrado Con su funda protectora Y también con una mica La cual te dice que la pantalla no se que Y aviso Y con que viene incluido Obviamente tu al retirar esa mica Pues ya veras la pantalla de muy buen color De lado trasero la mica Como vemos no tiene nada Es totalmente lisa Y es algo que le da un punto extra Es protectora de silicona En esta carta de Umidigi Encontramos dentro la llave La cual te permite picar Ahí para que salga el sim Y puedas introducir La micro SD Y la tarjeta nano sim Es dual sim Pero no puedes utilizar La memoria SD O si tu quieres Puedes utilizar la memoria Y solamente un sim Esta liberado para todo el mundo Y pues eso es casi todo Lo que trae la caja Te trae el cargador El adaptador de corriente Pero eso te lo mandan muy aparte En la bolsa de DHL También te regalan Ese cable que es el USB Pero es tipo C Nada más es lo único Que viene en la caja Aparte del dispositivo Con esa hermosa mica Cabe de destacar Que los colores traseros Son muy bonitos Te viene también Con la estampa del IMEI Y también con una estampa La cual te dice Las funciones extras Ya sea de la cámara Donde está el micrófono Donde está el sensor Y de donde se enciende El dispositivo Con el Umidigi One Contamos con una pantalla De 5.86 pulgadas Contamos con dos cámaras Treseras Una de 12 megapíxeles Que es la principal Y una secundaria Para enfoque De 5 megapíxeles Esta es la cámara trasera Del dispositivo La cual se ve un poco Lajeada Realmente se ve el video Así como medio cortado Entonces también es preferible Tener una aplicación La cual te deja hacer Más modificaciones Al video Para que salgan más Incluye 4 GB De memoria RAM Que son muy potentes 8 núcleos Y 32 GB De memoria interna En este bello dispositivo Lo que es más sorprendente Aún es que Este dispositivo Cuenta con una cámara frontal De 16 megapíxeles Con colores muy buenos Esta es la cámara frontal Estamos en una exposición En la cual hay mucha luz Y posiblemente se ve muy bien Pero aún así Se ve un poco cortado Pero estaría mejor Probar una aplicación Que sea de cámara La cual te deja mover Más modificaciones En la cámara Para que salga más El video Bien equipado Con 3550 mAh De batería Que te equivalen A casi un día Entero Así usando la madre De batería O de una semana Prendido O de dos O de tres Así sin utilizarlo Para animadas Más que para llamadas Que voy a destacar Que es un MediaTek 6763 Es un Octa-Core Que corre a 2.0 GHz Viene con Android 8.1 Que es el Oreo Y se está actualizando Constantemente Ya que es Android One Lo digo Es un dispositivo liberado El cual te soporta Dos sims Sin utilizar La tarjeta SD O un sim Y también Una tarjeta SD Así que tú eliges Pero aún así Sigue siendo liberado Aparte de abajo del dispositivo Podemos encontrarnos Con la bocina Podemos encontrarnos Con el puerto USB tipo C También el micrófono Y la entrada Del Jack 3.5 Del costado Del lado derecho Tenemos también Lo que será La huella dactilar Tenemos los dos botones De volumen Y nada más Arriba tenemos Otro micrófono Y del lado izquierdo Tenemos la ranura Para la tarjeta SIM Y también para la SD Que se pica O se extrae Con la aguja Que viene Obviamente En el sobre negro El dispositivo Es una copia clara Del Huawei P20 Live Pero no es clon Ojo No es clon Un clon Es obviamente La misma carcasa Pero con diferentes Características Y cuando es una copia Es de otra marca Pero trae lo mismo Pero más barato Algo así como similares Lo vuelvo a repetir Se mancha más fácil La carcasa Y la tapa de atrás Igual que la pantalla Aunque tenga la mica Y los laterales Y todo También si se te cae Pues estrella Y se hace popó Se hace popó completamente Este teléfono cuenta Con un sensor de dedo Una huella De huella digital El cual funciona De manera muy muy buena Obviamente Tiene un poco de retraso Pero pues obviamente Está bueno Está bueno No es el mejor que haya En todo el mercado Pero realmente funciona Muy bien Vamos a probarlo Ahí con el dedo Y se desbloquea Ya vieron Ya vieron Tarda un poquito Pero aún así Si se desbloquea En lo que tú ya pusiste El dedo y lo quitas Se tarda en desbloquear Pero aún así Es una buena opción De bloqueo En el teléfono Cuenta con el Face ID El cual podemos configurar Metiéndonos aquí Le ponemos la contraseña Que tengamos en nuestro dispositivo Que obviamente te piden El patrón Le vamos en Register Face Y obviamente Le va a pedir ahí Que pongas la cara La jeta Todo lo que tengas de cara Para que se pueda registrar Con la cámara frontal En este caso Yo lo voy a activar Pondiendo mi cara Toda bella Toda guapa Toda hermosa En este caso Como estamos viendo Ya me tomé la foto Que te pide El dispositivo Para reconocerte Le vamos a dar el Down Y ahora si Ya se queda Se supone que Bloqueado Ahí el dispositivo Lo podemos bloquear Y obviamente Ya tenemos aquí La pantalla La pantalla Del teléfono De bloqueo Y si tu te pones de frente Y te conoces tu cara Obviamente Se va a desbloquear Ahí estamos Ya me vio Y ya se desbloqueo El reconocimiento facial Puede llegar a ser molesto Porque Como tienes tu foto guardada La escanea Y pues Obviamente Te puede ahí Desbloquear el teléfono En cualquier instante En que tu vayas a verla ahora Así que es muy sensible Yo les recomiendo Que lo desactiven Y que utilicen más El de la huella dactila Es un muy buen teléfono Es un dispositivo Muy barato Económico Y el cual Te incluye Características De un casi gama alta Entonces pues Muchas gracias Por ver este video Dejen su like Si les gustó Pásense por mis redes sociales En la descripción Tendré el link Para que vayan a comprarlo A la tienda de Yirves Y muchas gracias Por ver este video Nos vamos a estar viendo Más constantemente En este canal Si te gustó Te invito a suscribirte Si eres nuevo Viendo uno de mis videos También te invito A suscribirte Si te ha gustado Por favor Deja tu pulgar arriba Comenta que te ha parecido Y si tienes alguna duda Del dispositivo También puedes comentar Sin nada más que decir Nos vemos en la próxima ocasión Yo soy TheCraftManJoy Bye 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 Te me cuidas No me importas bien Adiós Nos vemos Bye Mi Digi One I think that I found myself a cheerleader She is always right there when I need her